morir antes de tiempo hay personas que mueren antes de tiempo sin lugar a dudas que muchas de las personas que han muerto o morirán por el coronavirus han muerto antes de tiempo todo el mundo nace con una misión o varias misiones en la vida habrá personas que no creen o no aceptan este concepto pero aunque no lo acepte esa es la realidad de la existencia por eso ante tu misión en la vida no morir antes de tiempo por eso hay que protegerse una vez más del coronavirus para morir cuando tenemos que morir para morir cuando hemos cumplido nuestra misión o mejor dicho para partir cuando hemos cumplido nuestra misión así ha de ser la vida y en tiempos de coronavirus hay que proteger protegerse y no morir antes de tiempo hasta mañana si dios usted y yo lo queremos no